Vamos a grabar de nuevo, vamos a compartir pantallita, muy bien, no sé si mirarán bien ahí, yo creo que ahí miran la pantalla, muy bien, entonces decíamos que en Access vamos a borrar esto de acá, lo voy a cerrar, y vamos a borrar el menú, ¿el menú quiere que le explique otra vez? Si quiere lo puedo borrar, voy a cerrarlo, el menú principal lo vamos a borrar, y derecho eliminar, así se elimina un formulario, ¿desea eliminarlo? Sí, ok, aquí vamos a cerrar todos los formularios para ir en orden, ¿verdad? Se mira muy feo que se hayan abiertos todos ahí, muy bien, entonces para crear un formulario en blanco, es necesario darle crear, ahora formulario en blanco, aquí donde dice, crea un formulario sin controles ni formato, ahí está en blanco, ¿verdad? Entonces, ya aquí, pues solo se le da clic derecho, guardar, y se le pone en menú principal, y le damos aceptar. Ahora, le damos clic derecho y cerrar, y lo abrimos nuevamente acá, y clic derecho vista diseño. Si ya lo tenemos en vista diseño, lo podemos hacer más amplio, lo podemos hacer más chiquito, en fin, jugar con esto. Muy bien. Entonces, acá, incluso se le puede dar color, aquí un formato, incluso se le puede dar una imagen también de fondo, ¿verdad? Se le puede poner una imagen, o vamos a darle un color, un azul, un celeste, o un verde, vamos a ponerle un verde, así. Ok. Vamos a darle clic en diseño, y vamos a ponerle aquí con letras, con esa etiqueta que está aquí, vamos a colocarle menú principal. Menú principal, y le damos un clic adentro, vamos a formato, vamos a escoger el tipo de letra, que es Jokerman. Ustedes pueden escoger otras, si ustedes quieren, ¿verdad? Al gusto del cliente. Ahora, 36, le damos el tamaño de 36, aquí, ¿verdad? A lo que es el texto, y le podemos cambiar el color. Damos un clic afuera, otra vez un clic adentro. Ahora, le podemos cambiar en color, dijimos, a un color amarillo. Y ahí se miraría bonito. Lo ponemos a un lado, al centro, perdón. Ahí estamos. Ahora, los botones, para los preguntones. Ahora, crear. Perdón, es diseño, ¿verdad? En diseño, ahí están los controles, todos esos controles. Ok. Algunos controles vamos a usar en el transcurso del curso, ¿verdad? Otros vamos a dejar pendiente para más adelante. Ahora, aquí en el más, vamos a darle este botón. Ahí dice botón. Pero debemos de tener el asistente activado. Aquí, ¿cómo sé que está activado? Que ahí está marcado un cuadrito. ¿Verdad? Entonces, quiere decir que está activado. Entonces, le damos un clic en este botón. Y seleccionamos el botón. Y le damos operaciones con formularios. Y vamos al siguiente. Ahora, si necesitamos un botón para el cliente. Le damos cliente. Siguiente. Y aquí, donde dice texto, le damos cliente. Cliente. Siguiente. Y le damos finalizar. Ok. Entonces, aquí venimos y ampliamos el botón. Le damos formato. Le damos un estilo al botón. Por ejemplo, este de acá. Y le damos cambiar, ¿verdad? A este de acá. O si no, redondo. La forma que ustedes quieran. Bueno. Ahí tenemos una forma. El contorno. También le podemos bajar un contorno. Amarillito. ¿Verdad? Y aquí sale el mayor grosor. Aquí le podemos calcular el grosor que nosotros queramos. ¿Verdad? Ok. Y aquí salen los estilos, ¿verdad? Salen los estilos. Y aquí sale el cómo cambiar de forma al botón. ¿Ok? Entonces, le damos aquí cerrar. Y en el botón. Ahora organizar, diseño. En hoja de datos. Vamos a ver aquí al hacer clic. Dice acá. Al hacer clic. Vamos a darle un clic acá. Bueno, esto es diferente, pero había una función aquí. Vamos a ver si el encuentro. Aquí en otras. Eventos. Creo que es un evento. Datos. Formato. Mostrar. Dice acá. Color de fondo. Color de fondo alternativo. Y formato. Alto. Automático. Vamos a ver aquí. Vamos a ver si se encuentra por acá. Tal vez sería. Ahí está. Creo que ahí está. Ahí está mejor la cosa. Vamos a ver qué es lo que buscamos. Hay una función. Y cuando le damos un clic al botón, muestra otro color de fondo. Entonces, eso es lo que yo quiero ver con ustedes. Emergente. Modal. Tipo de imagen. Mosaico. Ajuste. Por aquí debe decirlo. Aquí voy a ver si dice por acá. Si ustedes me ayudaran ahí. Y cuando. De la idea que cuando uno le da un clic. En ese botón. Aparece otro color. Vamos a ver. Si lo puedo detectar. Si no, pues más adelantito lo voy a buscar y se lo voy a decir. Vamos a ver. Yo lo quería ver de una vez. Para que se me dara bonito. Pero. Si no está, pues más adelante. Vamos a ver. Ajustar la pantalla. Estilo de bordes. Un momentito. Como que no estuviera. Pero. Emergente. Permitir mi secundaria. Tipo de imagen. No lo está. Vamos a ver. Voy a buscarlo un poquito más abajo. A cargar. A darle. A hacer clic. A hacer clic. Vamos a ver. No. Vamos a ver acá. A presionar una tecla. A cronómetro. Qué raro. Estaba en la primera fase. Vamos a ver. Estendría que estar aquí primero. Estilo de los bordes ajustables. Centrado automático. Bueno. Entonces más adelante se lo voy a decir donde está. Para que ustedes miren. Emergente. Vamos a ver. Modal. Vamos a ponerle signo. Vamos a ver. Clic derecho y guardar. Y clic derecho en vista de formulario. Verá. Esta es otra vista modal. La que le apliqué ahí. Para que el formulario se mire de esa forma. Clic derecho. Vista de diseño. Ok. Y aquí. Vamos a ponerle no. Emergente. Vamos a ponerle que sí es emergente. Vamos a cambiarle. Guardar. Y clic derecho en vista de formulario. Ahí sale mejor. Miren. Es emergente. Entonces aquí nos falta. Ahí le damos un clic. Y va al formulario cliente. Miren. Está atrás. Verá. Entonces. Acá. La podemos darle. Lo podemos ampliar. O lo podemos cerrar. Verá. Dándole sí. Ahora. En este. En este formulario. Venimos. Y le podemos darle los botones aquí. Clic derecho. Vista de diseño. Y. Vamos a colocar unos botones. Botón de retorno. Yo creo que estaría aquí. Verá. Entonces. Aquí abajo. En el pie de formulario. Le da un clic. Y. Aquí. Vamos a fabricar. Unos botones. Por ejemplo. Acá. Y. Vamos a poner. Vamos a colocar. Ir al primer registro. Solo le damos finalizar. Y. Ahí estaría. Ir al primer registro. Ahora. El otro botón. Sería como siete botones. Cada formulario. Pero se copian. Y se pegan en los demás formularios. No hay que asustarse. Ir al último registro. Finalizar. Ahí tenemos. Para ir cambiando los registros. Verá. Imaginemos que sean mil. Mil personas. Hay una base de datos. Si sería bueno. Los botones. Esos que están muy bien. Ahora. Al anterior. Registro anterior. Ahí. Generamos un botón. Ahora. Registro siguiente. Que es este de aquí. Ok. Finalizar. Y ahí. Vamos poniendo. Los botoncitos. En orden. Verá. Para que se mire bonito. Y esas. Obviamente. Tienen función. Verá. No solamente. Sampurador. Ahora insertamos. Disculpe. Ajá. ¿En dónde. Buscó los botones? Solo aquí. Le dimos un clic acá. Y insertamos los botones. Y aquí. Va saliendo. Lo que. Son las secciones. De los botones. Aquí están las categorías. Y aquí están las secciones. En las categorías. Usted puede poner. Operaciones con registros. Operaciones. Eh. Navegación de registros. O operaciones con registros. Las operaciones. Es agregar algo nuevo. Entonces le damos siguiente. Y. Si quisiéramos. Un letrero. Le podemos poner aquí. O si no. Acá. Que cambia el icono. Del. Del botón. ¿Verdad? Entonces todo se le va a finalizar. Ahorita lo vamos a hacer en otro. Tal vez para. Para que ustedes salgan de. Ahora aquí. Eh. Le damos otro. Y aquí. Cambiamos operaciones con registro. Ya no estamos con navegación con registro. Sino operaciones con registro. Ahorita le vamos a dar eliminar. Registro. Eh. Siguiente. Podemos poner este. O podemos poner este de acá. Como ustedes elijan. Eh. Siguiente. Y finalizar. Ahí sale como una especie de un basurero. ¿Verdad? Donde lo elimina. El registro. O los registros respectivos. Ahora aquí. Operaciones con registros. Guardar. Por si queremos guardar algún registro. Lo podemos hacer con esto. O con esto de acá. Lo vamos a hacer con este de aquí. Siguiente. Y finalizar. Ok. Ahora le vamos a dar. Eh. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Seis. Vamos a darle otro al finalizar. Es. Operaciones con registros. Y le vamos a dar imprimir registro. Y aquí imprime el registro. A través de una impresora. ¿Verdad? Imprime los formularios. Los registros. En fin. Ahora aquí. Eh. Solo venimos. Y le vamos a. Ahí. Ahorita la vamos a cambiar. Es operaciones con formularios. Abrir formulario. Queremos ir al menú. Retornar otra vez al menú. Y aquí. Siguiente. Ok. Y aquí. Se llama menú principal. Arriba. Menú principal. Ok. Ahora le damos. Siguiente. Y finalizar. Y a ustedes. Pueden ver aquí. Al botón. Entonces. Solo se le estira. Y ahí estaríamos. Ahora se le puede cambiar de color también. Solo seleccionamos acá. Y le damos el color respectivo. En formato. Entonces. Sí. En formato. Estilos. Y podemos añadirle un estilo. ¿Verdad? Azul. O. Qué color querramos. ¿Verdad? Y también le podemos cambiar el color. El. La forma. ¿Verdad? Y podemos cambiarle el efecto. También. Iluminado. O no iluminado. O bisel. En fin. Como querramos. Como se nos. Mire bien la situación ahí. Estilos. Vamos a cambiar a negro. También podemos ponerle negro. ¿Verdad? Con color negro. O el que teníamos antes. En fin. Ustedes eligen ahí. El que ustedes deseen. ¿Ok? Entonces. Estos como que no se miran. ¿Verdad? Estos. Vamos a ver. ¿Qué pasó? Vamos a ver. No se miran muy bien. Porque no sale bien. El. Ícono. Ahí está. A ver. Porque es azul. ¿Verdad? Entonces. Solo sería. De. Cambiarles. El estilo. Dijimos. Vamos a ver. Si le ponemos uno así. No se mira muy bien. Vamos a cambiarle. Tal vez uno más tenue. ¿Verdad? Ahí. O otros colores que ustedes quieran. O resaltar la negrita. Para que se resalte el color de la negrita. Y ahora vamos a ver si con negro funcionaría. Ahora. Menos este va. Este porque tiene con color negro. Ahora le cambiamos a color blanco. De letra. Otro color. Aquí. En fin. ¿Verdad? ¿Qué pasó? Color blanco dijimos. ¿Verdad? Si no. Pues le damos. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Arbol blanco. Muy bien. Entonces. Solo le damos clic derecho. Y guardar. Y clic derecho. Vista de formulario. ¿Ok? Entonces. Ahí tenemos nuestro formulario. Miren. Si le damos un clic a menú principal. Retorna al menú. Si le damos un clic acá. Retorna. Lo que es. Acá. Aquí estamos entre los dos navegando. O sea. Aquí le damos un clic. Vamos a ver. Cliente. Eso sería. Bueno. Entonces. Habría que también a este esconderle. ¿Verdad? A ver las propiedades de este también. Para que fuera igual que el otro. Entonces. Hoja de datos. Vamos a dar un clic acá. Vamos a ver. Clic derecho. Vista de diseño. Vista de diseño. Y colocarle emergente. Vamos a ver acá. En otras. Creo que en otras estaba. Eran vista. Era aquí. Vamos a ver. Clic derecho. Guardar. Clic derecho. Vista. Diseño. Aquí estamos ya. Entonces. Sería. Colocarle también. Lo que hicimos en el otro. Visible. Aquí sí. Visible. Obviamente. Pero en otras. Vamos a ver. Eventos. Datos. O formato. Visible. Decía el otro. Vamos a ver. Vamos a ver aquí. Cómo quedó el menú principal. Vamos a ver el menú principal. Era emergente. ¿Verdad? Entonces. Acá. Era. Colocarle. Lo que era. Emergente. Vamos a ver. Vamos a darle. Clic derecho. Vista diseño. ¿Verdad? Ahí está. Vista diseño. Entonces. El otro. Este. Perdón. Te digo yo. ¿Qué está haciendo aquí? Vamos a hacer control Z. Ahí está. Entonces. A este se le puede también colocar vista diseño. Le damos un clic. Clic derecho. Y vista diseño. Ahora lo colocamos en vista diseño. Le damos todas. Y. Lo que era acá. Vamos a ver. La vista. Vamos a colocarle. Así en todas. En todas. Donde aparecía el emergente. Vamos a ver. En otras. En formato. En datos. Eventos. En otras. En todas. Me cuesta un poquito encontrarlo. Vamos a ver. Clic derecho. Vamos a ponerlo como. Vamos a ver. Propiedades de formulario. Ahí está mejor. Propiedades de formulario. Aquí era. Emergente. Sí. Entonces. A los demás. Lo tenemos que poner emergente. También. Al cliente. Que está aquí a la par. Vamos a dar clic derecho. Vista diseño. Y. Emergente. Le podemos poner que sí también. Que salga de otra forma. ¿Verdad? Entonces. Vamos a dar clic derecho. Guardar. Y aquí. Clic derecho. Guardar. Entonces. Ya cuando venimos. Y. Cerramos acá. Vamos a cerrar esto de acá. Vamos a cerrar esto de aquí. Vamos a ir a nuestro menú principal. Aquí aparece una forma emergente. Le damos. Acá en cliente. Y aquí. Miren. Aquí está cliente. Ahora le damos menú principal. Y a retorno. A lo que es cliente. Sí pues. Los formularios debían estar. En forma emergente. ¿Verdad? Para que. Uno con otro se pueda ver. Aquí está. El otro se queda atrás. Y este. Se queda atrás después. Muestra el menú. Ok. No sé si quedó claro ahí. Jóvenes. Si quiere hacemos el de factura. Para que ustedes vean. O está claro ahí. No está bien. No está muy claro. O digan o si no. Lo repetimos. Aquí en vista diseño. Aquí lo pusimos vista diseño. Para no colocar todos los botones en los demás formularios. Solo realizamos aquí. Seleccionando aquí todos los botones. Y le damos copiar. Aquí. Le damos copiar. Y aquí en factura. Clic derecho. Le damos vista diseño. Ok. Y aquí donde dice pie del formulario. Le damos un clic sostenido hacia abajo. Y le damos clic derecho. O aquí pegar. Entonces ya tenemos aquí. Todo lo que son los botones. Aquí en producto. También. Clic derecho. Viste diseño. Vieron. Vieron que solo una vez se hacen los botones. Aquí abajo donde dice pie del formulario. Se le baja el pañal al bebé. Aquí. Se le baja el pañal. Por así decirlo. El pie del formulario. Y le va a pegar. Entonces solo se coloca a un lado. Y aquí. Donde está total factura. También. Clic derecho. Vista el formulario. Como todos van a regresar al menú principal. Se le da clic derecho. Donde aparece la crucita negra. Se llama. Clic derecho. Y pegar. Y ahí están ya todos los botones. No sé si quedó claro ahí. Como el agua matita. No me quedó claro. Solo el único botón que no puedo sacar. Es el de regresar al menú principal. Ok. Ahorita lo hacemos. Con mucho gusto. Bueno. Entonces aquí. Por ejemplo este. Voy a borrar este aquí. Le voy a dar su print. Así se borra. ¿Verdad? Solo se coloca aquí. Y se le da su print. Ahí se borra. Ahora aquí. Vamos a hacer otra vez el menú principal. Aquí. Operaciones con formulario. ¿Verdad? ¿Estamos claros ahí? Y le damos. Siguiente. ¿A dónde tiene que regresar? Al menú principal. Porque estamos en el formulario. Cliente. Entonces. Le damos. Menú principal. Siguiente. Y aquí hay que ponerle menú principal. Menú. Principal. Y le damos. Siguiente. Y finalizar. Ahí está bien. Solo le damos. Y estiramos un poquito. Para que se mire bien. El formato. El color. Le ponemos un color. Este negro. O este cualquiera. ¿Verdad. Y le cambiamos de forma. Si queremos. Y le ponemos un efecto. Si queremos. Perdón. Aquí están los efectos. Un iluminado. Puede ser. Y así. Podemos escoger también. El color. De cada formulario. También. ¿Verdad? Entonces. Aquí. El formulario de. Ah. Le ponemos de una vez. Menú emergente. ¿Verdad? Entonces. Vamos a cerrar. Este de acá. Vamos a dar clic derecho. Y propiedades del formulario. Y aquí va a salir. Emergente. Sí. Poder emergente. A todos. ¿Verdad? En factura. Vamos a dar clic acá. Y. Vamos a cerrar este de aquí. Vamos a dar clic derecho. Propiedades del formulario. Y. Emergente. Sí. Jogámosle todo. Sí. Que se mire bien. Entonces. A producto. También. ¿Verdad? Solo que aquí no sale. Sale de otra forma. Pero mejor le damos clic derecho aquí. Y ahí sale. Propiedades del formulario. Y aquí ya sale mejor. Aquí emergente. Le damos que sí. Que sea emergente. Y total factura. Le damos un clic acá. Vamos a darle. Cerrar acá. Le damos un clic derecho. Y le damos propiedades del formulario. Y aquí. Emergente. Sí. Que sea emergente también. Muy bien. Ahora la guardamos todo. Guardar. Clí derecho. Guardar. Clic derecho. Guardar. Y clic derecho. Guardar. Ahora cerramos todo. Cerrar. Clic derecho. Cerrar. Clic derecho. Cerrar. Y clic derecho. Cerrar. Ok. Ahora ya podemos abrir nuestro menú principal. Va a quedar de esta forma. Pero debemos de colocar los siguientes botones. Porque ahí faltan bastantes botones. Le damos clic derecho. Vista diseño. Y ya va a salir a vista diseño. Ahora le damos este botón. Seleccionando este botón. Y diéndonos al formulario factura. Operaciones con formularios. Y abrir formulario. Siguiente. Factura. Siguiente. Ok. Lo estoy haciendo un poquito rápido. Porque puede ser que termine el tiempo. Factura. Fact. ¿Y se me está escuchando ahí? ¿Escuchan? Sí. Ah, va. Ok. Sí, cofén. Yo pensé que me había quedado solo. Bueno, entonces. Acá factura. Producto, ¿verdad? Sería operaciones con formularios. Abrir formulario. Siguiente. Y lo otro es. ¿Qué dijimos que era? Factura. Es producto, perdón. Producto. Siguiente. Aquí. Siguiente. Y aquí le ponemos producto. Arriba. Producto. Y ahora le ponemos finalizar. Se empequeñecen un poco, pero los podemos agrandar aquí. Ahí se pueden agrandar más fácilmente. Y ya se les pueden poner igual que este o mejor, ¿verdad? Ustedes lo van a hacer mejor. Van a buscar todos los correcitos. Chígaros ahí. Yo por cuestión de tiempo, ¿verdad? Entonces, ahorita otro botón. Que es el último. Que es para el de total factura. Operaciones con formularios. Abrir formulario. Siguiente. Y total factura. Siguiente. Y siguiente. Y total factura. Ahí está. Total. Uy. Perdón. Ahí está. Vamos a ver. Siguiente. Perdón. ¿Verdad. ¿Verdad? ¿Verdad? Ahí está. Total. Total factura. Ahí está. Solo estoy poniéndole el nombre. Siguiente. Y finalizar. Ahora tenemos que adornar todo esto, ¿verdad? Adornadito. Se mira mejor. Esto ya lo ponemos así. Y lo vamos haciendo un poquito más grande. Y aquí el de producto. En fin. Y el de total factura. Bueno. Yo creo que vamos bien a tiempo. Vamos a terminar. A veces corremos un poquito ahora. Pero ahí creo que está. Entonces ahorita le damos formato. Y le damos cambiar la forma. El color. También le podemos colocar el color. El que ustedes deseen. ¿Verdad? Por ejemplo. Aquí cambiar. Estilos. Aquí. Negro. O le podemos poner negro a todo esto. Para que se mire bonito. Ahí. Y ya le cambiamos el contorno. Le ponemos aquí un amarillo. Grosor. Ahí, ¿verdad? Ahí ustedes saben mejor manejar lo que yo. En cuanto a colores. Porque algunos están estudiando diseño, ¿verdad? Otros, pues. Hacerlo mucho mejor. En los cuantos colores. O que yo. En colores un poco me pierdo. Ahí está. Entonces. Y le podemos poner incluso cuando leo un clic. Que aparezca otro. Otro color de fondo. Estilo de fondo. Por ahí está. Es que no me recuerdo exactamente. Color presionado. Perdón. Ahí está. Excelente. Color presionado. Aquí, miren. Aquí se le puede poner otro color. Aquí un, ¿qué? Un color, díganme. Este aquí. Un corinto. Y aquí color presionado. Esta era color presionado. Muy bien. Qué bueno que lo encontramos. Aquí le vamos a poner otro color para que varíe, ¿verdad? Vamos a ponerle un verde. Fosforescente. Vamos a ver. Un verde fosforescente. Ahí está. Y el otro. Un color presionado. Un color presionado. Este verde. Ahí estamos. Ahora clic derecho. Ahora guardar. Ahora clic derecho. Vista de formulario. Pero si cerramos aquí y entramos aquí al formulario, así va a aparecer. Incluso más adelante se le pueden quitar todo esto. Miren ahí. Va a cliente. Y aquí, en lo principal. Vieron que cuando yo le di un clic aquí, miren, parece rojo de fondo. Aquí, parece verde de fondo. Miren. ¿Vieron ahí? Y aquí. Miren el total de factura. Parece verde de fondo. Ok. Y ahí retornamos a los menús. Aquí, los emergentes los podemos cerrar. Nos podemos quedar con el menú. Ahí está. O poder ponerlo así. Y este acá. Y solo cerrarlo. Ok. Así también se puede hacer. Ahí el gusto de ustedes. ¿Verdad? Ok. Muy bien. Entonces, aquí, total factura. Y ahí miramos. Ahí está. Perfecto, jóvenes. Ahí estamos. Servidos. No sé si quedó claro al respecto del tema. Sí, hombre. Está bien, ¿verdad? Gracias a Dios.